Gracias a la gestión de la Unidad Nacional de Comerciantes, ocho tiendas y un restaurante afiliados a esta gremiación, cuentan con paneles solares. Este es un proyecto bandera del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, la gestión que se hizo con el Gobierno Nacional para los primeros 100 paneles solares en la costa caribe, fue un trabajo que se hizo el 12 de enero del 2023, donde fuimos invitados 110 comerciantes a la Casa de Nariño, allá nació por iniciativa del Gobierno, creamos la Mesa Nacional de Tenderos y Comerciantes de la Economía Popular por la resolución 1156, y en febrero del 2023 presentamos un proyecto al Ministerio de Minas y Energía para el tema de los paneles solares de los comerciantes y tenderos de la economía popular en Colombia. Coméntenos el funcionamiento de la comunidad, cómo funciona esto y a quiénes benefician. Bueno, una de las primeras iniciativas que nos dijo el Gobierno que tenemos que estar primero asociados. La asociatividad es muy importante y invitamos a aquellos comerciantes que todavía no están asociados que se unan a nuestro gremio para poder lograr este importante proyecto y jalonar recursos. Y hoy en día se están viendo los frutos aquí en la ciudad de Bayupar, donde jalonamos nueve proyectos de paneles solares que se benefician los tenderos y restaurantes y expendio de carne y otros negocios pequeños en la ciudad de Bayupar. Luego de ser aprobados los 100 proyectos para la costa caribe, nosotros como asociación hicimos una convocatoria a nuestro asociado que hace parte del gremio. Se escribieron 23 tenderos y comerciantes a esta primera iniciativa, donde logramos que de los 23, FENOJE seleccionó solamente nueve para Bayupar. Bueno, uno de los requisitos que exige el Ministerio de Minería y Energía a través de FENOJE es que debe ser extracto uno, dos y tres y logramos tener uno en el barrio El Carmen, un tendero, barrio Villa Rosario, otro tendero, Onusión Brasil, Álamo 1, Villa Miriam, Garupal, El Amparo y La Nevada. Esos son los nueve proyectos que le damos para Bayupar. Bueno, hay una convocatoria que se va a hacer donde van a ser invitados los 100 beneficiarios de la costa caribe. Se va a hacer ese lanzamiento en Santa Marta y ahí se va a hacer el lanzamiento de la segunda fase, que son 968 proyectos de panes solares para la economía popular y trataremos que para la costa caribe lleguen la mayoría de estos beneficios, donde el gobierno va a subsidiar en la segunda fase el 60% del proyecto y trabajaremos para que el alcalde de Bayupar y la gobernación subsidio un 20, un 20 para que este proyecto sea 100% beneficiado para la economía popular. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.